¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Blas1227. En respuesta a todos los mensajes, mails y tweets que me mandan, vengo haciendo este video. Que bueno, hoy lo quiero enfocar en todo lo que sería, bueno, algo más de seguridad, ¿no? Son troyanos, virus, demás cosas. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es un troyano, en cómo eliminarlo. Específicamente, este es el más común, el que la mayoría tiene problemas con él, que es el de, bueno, vulgarmente se les dice bancarios, troyanos bancarios o Qhost, o troyanos de Qhost, que es el más común. Y bueno, ¿qué hace esta cosa? Esta cosa lo que hace es que te redirecciona cuando entras a las páginas, bajo y te manda supuestamente a páginas bancarias, que son maliciosas, obviamente, ¿no? Entonces, estos, bueno, usan como una técnica, ¿no? Que se llama Farming Local. Que bueno, eso ya se explicará después. Que alternan la información de los DNS y los redireccionan a sitios maliciosos, ¿ok? Y bancarios, obviamente. Entonces, estos normalmente se alojan en lo que son los hosts. Y hoy vamos a ver eso, cómo eliminarlos. Entonces, cómo eliminarlos de forma manual, sin el antivirus ni nada de esto. Porque normalmente los antivirus no los detectan. ¿Ok? Entonces, les voy a enseñar cómo eliminarlos de forma manual. Vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, esto es cómo eliminarlos, los troyanos bancarios o troyanos Qhost. Entonces, lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, vamos a entrar a nuestro menú de inicio. Equipo. Al disco local C. Windows. De Windows nos vamos a ir a Sistema 32. Sistema 32, bueno, es lo mismo, ¿no? De Sistema 32 nos vamos a ir a Drivers. De Drivers nos vamos a ir a ETC. ¿Ok? Y aquí nos va, bueno, nos va a abrir esto dentro de ETC. Le vamos a dar clic a la primera, que es hosts. Nos va a abrir esto. Elija el programa que desea usar para abrir el siguiente archivo. Pero vamos a dar a abrirlo con el bloc de notas. Nos va a aceptar. Normalmente, cuando la computadora está afectada, abajo de esto, de 127 tal, 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 no nos tiene que aparecer nada. Cuando la computadora está infectada, abajo de esto, les va a aparecer, por ejemplo, vancomer.com. ¿Ok? Pero les va a aparecer de este lado. O sea, donde aquí dice localhost, les va a aparecer vancomer.com o vanamex.com, que son los más, o hsbc.com, que son los más comunes aquí en México. El de vancomer, el de vanamex y el de hsbc. ¿Ok? Normalmente, bueno, este, les voy a explicar qué son. Este es el que viene configurado, normalmente, o sea, el predeterminado de Windows. ¿Está bien? Este es el que usamos nosotros, el DNS. Ya los que vengan después, si ustedes tienen algo después de esto, de este de localhost, nada más tiene que haber dos. El de 127, que es el predeterminado, y el que usa. ¿Ok? Después de este, si ustedes tienen más, es que esté infectado. ¿Cómo los vamos a eliminar? Lo más, es muy fácil eliminarlo, lo único que van a hacer, le borran lo que tengan de más, que diga de bancario, y esas cosas así, lo borran, lo borran, y lo único que vamos a hacer, después de haberlo borrado, le vamos a dar archivo, guardar como, lo guardan así como viene, no le tienen que poner ninguna otra cosa, ni nada, ¿ok? Lo guardan, bueno, ya le pongo cancelar, porque ya no lo tenía, y cierran esto. Bueno, obviamente, ahí ustedes le van a dar guardar, ¿ok? Yo no le doy guardar, porque no tiene caso, yo no lo tengo, yo no lo tengo infectado, pero así es como se eliminan, los troyanos, de bancarios, o de Keybust, así se eliminan, es una forma muy, fácil eliminarlos, nada más que muchos tienen, este problema, ¿no? Que me han mandado, muchos mensajes, acerca de eso, de cómo se, por qué cuando abren, ciertas páginas, los redirecciona a páginas de bancos, o cosas así, es por esto, porque esos son, pequeños troyanos, ya más adelante veremos, cómo eliminar otros, de formas más complejas, ¿no? Pero este es el más común, y el que más afecta, por así decirlo. Ok, bueno, eso fue lo que, ah, bueno, ya después de que hayan, guardado, guardado y cerrado, lo del Keyhost, digo, los del Host, lo único que hacen, van a reiniciar su PC, ok, la reinician, y ya, cuando la inician, normalmente va a estar normal, también se puede hacer, por extensiones de VAT, y todo esto es madre, pero es más difícil hacerlo, y esta es la forma más fácil, son ejecutables, con terminación VAT, y todo, pero no, no les recomiendo hacer eso, más bien háganlo de esta forma. Ok, gracias por seguirse suscribiendo, a mi canal, no he podido subir videos tan seguido, pero voy a tratar de seguirlo haciendo, cada que pueda, ¿no? Subir algún video, y, y bueno, este, este espero y les sea de ayuda, ya después veremos con más, con más detenimiento, todo esto de los troyanos, hay un chingo de troyanos, o sea, de cómo, de cómo eliminarlos, formas manuales de eliminarlos, sin necesidad del antivirus, pero, bueno, hay otros que obviamente no, obviamente si se mete uno, que ni siquiera te deja iniciar sesión, tú no vas a poder, ¿no? pero la gran parte de estos troyanos, sí se pueden eliminar, y bueno, un saludo a Cielito, que está aquí, y, que la amo, por cierto, que ya me señaló, no, bueno, ya, eso fue todo por hoy, yo soy Blas1227, cambio y fuera, yo amo a la, yo, yo. ¡Gracias!